Mi alma bonita, cuando algo escapa de tu control y nada puedes hacer, cambia la proyección, cambia el chip y haz otra cosa. Persistir sobre un imposible no es una virtud, es obsesión. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia e incluirte en la oración del día. Amén. Si tienes un trastorno de obsesión, recuerda que eso no te define como persona. No eres menos válido por tener pensamientos obsesivos. No olvides que tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí. Arcángel Chamuel te trae el consejo del día y te dice amorosamente. Hijo mío, cuando sea tiempo de hacer un cambio, el universo te pondrá en una situación tan incómoda que no te quedará otra elección más que salirte de donde estás. Cuando no estés feliz en una situación, no te quedes en una fase de negación tratando de hacer que todo funcione. El mundo tiene mejores planes para ti, solo tienes que confiar en el proceso y hacer tu parte para alinearte con las cosas que realmente quieres. El resto solo será historia. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen, mi alma bonita, tu entorno vibratorio es tu actitud, es tu estado emocional, es tu estado de ánimo, es tu estado físico. Ellos son los que propician los próximos pensamientos que germinarán, los que saldrán al mundo y por lo tanto lo que atraerás. Hijo mío, haz las paces con tu pasado para que no arruine tu futuro y recuerda, lo que otros piensen de ti no es tu problema. La única persona capaz de hacerte feliz eres tú mismo. Por mucho tiempo fuiste todo lo que pudiste, ahora eres todo lo que quieres. Hablen bien o hablen mal, continúa en lo tuyo. Hay algo que te preocupa ahora y te respondo. No eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y eso está bien. No te desgastes en agradar constantemente y en buscar validación externa, pues siempre serás el malo en la historia de alguien. Tú sigue con tu vida y con la satisfacción de que siempre vas por el camino correcto y sin hacerle daño a nadie. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Hoy me acepto tal cual soy, sin juzgarme, con todas mis emociones, todas mis bondades, todos mis defectos, todas mis esperanzas y mis sueños. Gracias, gracias, gracias. Hoy me acepto tal cual soy, sin juzgarme, con todas mis emociones, todas mis bondades, todos mis defectos, todas mis esperanzas y mis sueños. Gracias, gracias, gracias. Hoy me acepto tal cual soy, sin juzgarme, con todas mis emociones, todas mis bondades, todos mis defectos, todas mis esperanzas y mis sueños. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, no importa lo que digas ni cómo te justifiques, eres lo que haces y lo que piensas. Tus comportamientos hablan por ti, te delatan, te marcan y te señalan. Pues de cada diez oportunidades que te da la vida, nueve las produces tú. Tus ángeles guías te traen esta poderosa oración al arcángel Chamuel para recuperar la seguridad y eliminar la obsesión. Dice así, querido arcángel Chamuel, ayúdame a elegir a diario el amor sobre el miedo. Que mis acciones, pensamientos y emociones vibren sólo en amor para que pueda traer experiencias y personas positivas a mi vida. Afianza mi seguridad y libérame de esa obsesión que no me deja avanzar ni crecer. Cambia el miedo, la ansiedad, el estrés y el dolor por paz, confianza, seguridad y amor. Gracias hermoso arcángel. Hecho está. Amén. Hijo mío, libre es aquel que sabe transformarse. Y sólo sabe transformarse quien es capaz de desprenderse y de seguir hacia lo desconocido. Si ves algo bueno en los demás, recuerda que eso bueno está en ti. Tan sólo es un reflejo de tu alma, de ese amor y belleza que habita en ti. Arcángel Chamuel te dice amorosamente, mi alma bonita aprende a vibrar solo, no dependas de otras fuentes de energía. Dentro de ti hay una fuente inagotable. Despiértala, porque la capacidad de brillar está en ti, tu fuente de energía está en ti. Tú dudando de ti mismo y los demás asustados con tu potencial. Nunca olvides que mientras duermes, a veces te conectas con maestros de otros reinos, incluso si no recuerdas. Quien no se sumerge en su interior, no descubre las riquezas que posee. Recuerda, todo está ordenado por vibración. El universo te ubica donde encuentras lo que vibra igual que tú. Recibe ahora el número mágico y vibracional del día, el 666. De este poderoso número angelical se ha hablado de él erróneamente para referirse al mal. El hecho es que muchas personas lo están viendo con mucha frecuencia. No te asustes, él te está invitando a revisar tus emociones recurrentes, así como tus pensamientos actuales. Él te invita a buscar el balance espiritual y terrenal, a abandonar tus temores. Te anima a que tus pensamientos necesitan reenfocarse. No te preocupes o obsesiones acerca de las cosas materiales incluido el dinero. Recuerda que la preocupación disminuye el efecto de tus oraciones. No olvides que lo material son regalos que la vida pone a tu disposición de manera temporal para que goces en tu experiencia vital. El 666 te dice que no tengas miedo de ser y sentir. Despréndete de lo superfluo, no te intoxiques con una visión puramente materialista de la vida. Arcángel Chamuel te dice, hijo mío, atrévete a romper los moldes y programas que te impiden progresar. Has nacido para salir adelante con el poder de la vida. Recuerda que nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. No aceptes críticas de quien no sabe todo lo que estás haciendo para salir adelante. Cuando vences tus miedos se destruyen tus límites, pues tu rival más difícil está en tu cabeza. Te amamos mucho. Porque llegaste al final del video, de este mensaje divino, te celebro con amor y gratitud. Eres un ser increíble, hermoso y poderoso, y me encanta que seas parte de esta comunidad. Te aliento a que compartas esta canalización con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y con todo aquel que creas que lo necesita. Recuerda que allá afuera hay mucha gente llevando cargas pesadas y lidiando con situaciones que no pueden controlar, por lo que te animo que siempre lleves contigo dosis gigantes de amor, empatía y compasión, pues en tu camino alguien podría necesitarlo. Sé la diferencia que necesita la humanidad, la vida, en estos tiempos. Que los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te bendigan, protejan y acompañen siempre. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.